Le vamos a preguntar a nuestro médico de cabecera, con el que siempre pasamos consulta en el larguero, que es el mejor, y el que mejor lo explica. El doctor Pedro Luis Ripol, codirector de Ripol y de Prado Sport Clinic, Centro Médico de Excelencia FIFA. Doctor Ripol, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo la sensación... La mejor explicación... Sí, la mejor explicación cuál es. Digo, iba a decir, tengo la sensación de que esta pregunta ya se la he hecho más veces. ¿Qué pasa con Pedri? Sí. La mejor explicación son los números. La temporada 2021, Pedri tenía 17 años. El Barça y la Selección jugaron ese año 80 partidos. Pedri jugó 73, el 92% de los partidos que disputaron el Barça y la Selección. En las tres siguientes temporadas, Pedri ha jugado apenas 89, acumulando hasta hoy 353 días de baja y nueve lesiones musculares. Un problema para la carrera de Pedri, las lesiones musculares. Sí, totalmente. Lo que pasa es que eso, que alguna vez ya hemos comentado contigo, doctor, ocurrió hace tres años. Esto ya va a ser entonces para siempre. O sea, quiero decir, aquella temporada hubo una sobrecarga de partidos. Jugó con el Barça todo lo que pudo, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Pero claro, ya han pasado tres años de aquello. ¿Es que de eso no se va a recuperar ya nunca, Pedri? ¿Eso ya le queda, como jugó tantos partidos con aquella edad, 17 años, eso ya te queda para toda tu carrera? ¿O puede haber algún problema más? Sí, hay un problema más. ¿Cuál? En este momento, Pedri lo que quiere es jugar la Eurocopa. Claro. En consecuencia, a mí, de quirófano, si es que alguien lo plantea, y lo plantea bien, ni hablamos. Ya. Es decir, este es un problema muy frecuente en el fútbol. Los intereses personales, a veces, y las metas legítimas de los futbolistas, no encajan exactamente con las de los clubes. Entonces, legítimamente, él va a intentar, yo creo, algo que haya una causa que lo disuada de manera terminante, llegará a la Eurocopa, porque si se operase, pues no llegaría. ¿Cuál es la verdadera razón de todo esto? Alrededor de las lesiones musculares, el diagnóstico es muy difícil, no hay consenso internacional en cómo se tratan, ni siquiera en quién las trata, si la tratan fisios, si la tratan preparadores físicos, si la tratan médicos de deporte, si la tratan cirujanos. Y esto genera una confusión enorme en torno a ellas, y los futbolistas fácilmente se dejan arrastrar por la solución que mejor les suena al oído. Ya. ¿Cree usted que sería mejor, por tanto, que se operase? Yo, esto, yo lo que creo que es mejor, sinceramente, con la mano en el corazón, es que haga caso a los médicos del Barcelona. Ya. Del Barcelona, insisto. Entendido. Con esto creo que he dado una artística, pero clara explicación. Y una cosa más sobre Pedri, el otro día, hace unos días, la semana pasada, sacaron unos datos, mis compañeros del Desmarque, en la web, que decían que en la última temporada, en esta temporada, Pedri usaba bastante menos la pierna derecha a la hora de lanzar a puerta, o de efectuar pases en largo, que en las temporadas anteriores. Es decir, que ahora utiliza más la pierna izquierda para disparar a puerta, porque las tres últimas musculares han sido en la pierna derecha. Las seis. Las seis. Las seis. Porque este año han sido tres, pero la anterior fueron otras tres en la derecha. Entonces, hasta cierto punto es lógico que el futbolista esté cohibido en la utilización de esa pierna. Ahora bien, yo tengo la absoluta, completa y total seguridad que esto no es una lesión que termine con la carrera de un futbolista como terminó con Prozineski aquel, un resto anterior también, ¿eh? Sí, sí. Sino que es una cuestión que ha de hablarla muy detenidamente con los médicos de su club, que son unas autoridades en esta materia. Y, bueno, pues, definitivamente, pues, yo creo que puede intentar jugar la Eurocopa, pero si vemos que la cosa no va en esa dirección, es mejor resolver. Vale, entendido. ¿Y tiempo de baja? Porque no se atreven a dar un tiempo de baja. ¿Qué puede ser? ¿Mes y medio? ¿Dos veces? ¿Menos? Hombre, él va a intentar estar en la Eurocopa. Ya lo digo. En marzo, abril. En dos meses, ¿no? Pensar ya, sí, pensar ya en la Eurocopa. Sí. Yo creo que el futbolista y su entorno piensan en la Eurocopa. El club es otra cosa.